Las personas siempre se han sentido atraídas por los poderes estimulantes de la planta de coca. Las tribus indígenas mastican las hojas sin refinar hace al menos unos 8000 años. Pero recién en 1860, un químico alemán descubrió cómo extraer el ingrediente activo de las hojas y entonces nació la cocaína. Pronto se descubrió que la cocaína era un anestésico. El primero en ser descubierto. Y eso revolucionó la medicina. Fue la explosión del consumo legal. Se podía conseguir cocaína en todas sus formas. Desde gotas odontológicas hasta pomadas para hemorroides. Incluso la Coca-Cola solía agregar 60 miligramos de cocaína en cada botella. A mediados del siglo XX, la cocaína se había vuelto demasiado popular. Entonces se conocieron los riesgos de la adicción y fue prohibida por la ley en todo el mundo. Otersuó. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video